Acostado, agarró la moto y se fue. Pasa una mina y dice, no. No, porque yo lo... Ya fue así, viste, venía yo. Yendo para Vite, para Ragoche, yendo para Montse. Luego que te atendió Carla. ¿Cómo sabías? Da vuelta el vaso. ¿Acá abajo? No, dale vuelta, gíralo. Gíralo, gíralo. Tienes clara, eh. Te termina de comentar. ¿Te lo venden más barato? En los puestos 24 horas. No, pero pasaba, viste, en total estaba yendo un tiempo. Te arrancan la cabeza. Y fuiste a saludar a la chica. No, no, yo no soy de acá yo. Te lo juro, vine a cumplir una promesa. Y vi al tirito este de acá. Y vi al tirito este de acá. Gracias. Chao.